¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez fastidiándolos un día más En la celebración de mi cumpleaños Que es este domingo, hoy día es miércoles Santo Y nada, hoy día me van a acompañar A comprar adornitos Porque sí, porque quiero que esta vez Mi cumpleaños sea especial Nunca, bueno, no nunca Hace tiempo que no lo celebro O no me celebro, mejor dicho Como debería ser Ya no quiero juerga Porque juergas tengo todos los días Que he votado No, o sea, juergas pues pucha Hoy día es mi miércoles de juerga Hoy día es mi miércoles de vale todo Así que, este Pasar un día Domingo O bueno, me imagino de sábado para domingo Juegueando Amanacé con resaca Mal No, no tengo ganas de eso Así que Me la voy a celebrar como un niño bueno Como un renacimiento Como dijo en mi video del día de ayer Y me voy a decorar Mi cumpleaños Con todo lo que tenga que ver con Pascua Así que Me van a acompañar hoy día ¿Dónde es mejor Que comprar cosas para decorar Cumpleaños Y fiestitas Y todo lo demás Y cosas temáticas Que el centro de Lima Así que gente Me van a acompañar A conocer Si es que no lo conocen El mercado central Mercado central Y mesa redonda Así que Ahí la vamos a pasar Ahorita estoy manejando Estoy lleno solito Y ya me compré Un hand free Para Bueno, no un hand free Sino Yo le diría hand health Para Para manejar Y a la vez grabar Y sin que se mueva tanto La La camarita Ni nada Y así es gente Bueno, nos vemos En un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que ya cambió el clima Hay una horrible 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 Neblina ¡Wow! En lo que es Miraflores No se dan cuenta ¡Qué horrible! Bueno, pues gente Ya pasó Ya pasó el otoño ¿Qué es lo sin andres? Bueno, yo acá ya Entré a la vía expresa Creo que ya puedo decir Que se acabó la temporada De playa Miren el clima Increíble Ha cambiado Exactamente para mi cumpleaños Y ha cambiado Y ha cambiado Exactamente para Semana Santa O sea ¡Pum! Arrancó el otoño De una Pero mejor no Porque o sea Yo la verdad Ya estaba aburrido Del Del calor O sea Era demasiado Aunque en Surco Todavía hace mucho calor Me imagino que es No sé Más por zona No sé Pero acá Está entre nublado En que la neblina cruza La vía expresa Y está ¡Wow! Bueno, nos falta Medio camino todavía Por recorrer gente Así que Ahí nos vemos Miren el clima raro De Lima En Miraflores Está que casi nieva Literalmente Y en San Isidro Que es lo que ven allá Están los edificios Está un sol esplendoroso Gracias Perú Por existir Gracias a las entidades Supremas Por haber creado Perú Somos un país De microclimas Somos un país Variado De raza De gente De sabores De colores De mix Estamos una mixtura Muy rica ¡Vamos! 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 Y esta es una de las mejores tiendas para lo que es disfraces y fiestas. Bueno, no encontré todo lo que necesitaba. Encontré como que unos huevitos de Tecnoporty y unos de escarcha que les voy a enseñar ya en la casa cuando llegue para estar más tranquilo. Y ahora voy a buscar más. Y ahora me vine al mercado chino que también es popular por encontrar buenas galerías de lo que es decoración, regalos, librería, todo. Y ve, voy a buscar acá porque yo no hay mucho de Pascua. Y bueno, esa es la típica entrada del barrio chino. Y en el piso están todos los signos del zodiaco chino. Y bueno, ahí está lo que es Mesa Redonda para allá. Y es el Ministerio de Justicia, si es que no me equivoco. Y ya... Creo que ya compré todo lo que tenía que comprar. No mucho tampoco. Y ahora vamos a ver las mascotitas.